¡Hola! Bienvenidos de una vez más a este videoblog de Yanko Loro. En el video de hoy vamos a reaccionar a la canción que ha desgrado ya por fin Austria para Eurovisión 2024. Es un país que ha escogido esta vez internamente a su representante, a Kalin, que es una... Viene del mundo del baile, ha estado en curso también de elevaciones de Eurovisión. Conoce un poquito este mundillo ya eurovisivo y nos trae la canción We Will Raid. Así que vamos a escucharla después de la intro y a reaccionar a primera escucha a esta candidatura. ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Pues es una canción súper dinámica, súper movidiza, súper pegadiza también. No lleva mucha letra al fin y al cabo, pero es verdad que lleva un ritmazo, lleva unos sonidos súper discotequeros. Ella si es bailarina, pues desde luego que la veremos dar mil acrobacias por elecciones. Vamos, es lo que supongo y espero porque al fin y al cabo esta canción invita a bailar y a darlo todo en la fiesta y tal. Y veo mucho platino, llevo mucho dorado, veo mucho luces. Veo una actuación muy potente en el sentido de que puede ser efectivamente una bomba en escena y en directo. Sí, canta bien. Y luego, pues si sabe bailar y proponer cosas que visualmente puedan quedar bien. La canción está bien, es muy potente, es muy pegadiza, como digo. Es algo muy, sí, es muy diferente de lo que podemos haber escuchado hasta ahora en otros países. Porque o son baladas, o son algo más soso, o son algo más pop comercial. Y esto sale un poquito de la norma en el sentido de que un poquito más discotequero, más rollo electrónico y tal. Así que a mí me gusta, la verdad es que la propuesta está bien. Como digo, es algo diferente, aunque siga siendo algo más bien comercial al fin y al cabo. Pero al menos sí que destaca, es verdad. Creo que también puede tener sobre todo un gran potencial visualmente y en cuanto al baile. Porque esto que esta chica, como digo, es bailarina. No, muy bien, muy buena propuesta este año por Austria. Y este es mi pilón con respecto a la candidatura de Austria este año en Eurovision. Ya sabéis que vosotros también podéis escribir aquí abajo en la cajita de comentarios cuál es vuestra opinión al respecto de esta candidatura. Y nada, nosotros nos vemos muy pronto para seguir reaccionando a más canciones que van a ir saliendo ya poquito a poquito en estos últimos fines de semana, en estos últimos días que quedan ya también con respecto a las elecciones de otros países y también con elecciones internas de estos últimos días que ya que nos quedan para saber todas las canciones. Mientras tanto, eso sí, vosotros como siempre, estéis buenos, eh. Bye, bye. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!